Hola amigos, una pregunta recurrente que nos hacen a través de nuestra página elcroquetón.com es saber cuántas veces al día debe comer nuestro perro. Nuestra recomendación es la siguiente. En la etapa de cachorro de entre el destete y los 5 meses debe comer 4 veces al día. De los 5 meses al año, 3 veces. Y a partir del año de edad, solamente 2 veces al día. Los perros de razas gigantes dejan de ser cachorros de entre el año y medio y los 2 años. Cuando ya es adulto, te recomiendo que el desayuno sea una porción ligera y en la tarde o la noche la porción más grande. De esta forma, mientras tu perro duerme, tendrá más facilidad para asimilar la comida y estará más tranquilo durante la noche. Siempre se deben respetar los horarios. Los perros son animales de costumbres y tienen un reloj biológico impresionante. Así que debemos aprovechar eso para que exista una buena estructura. Bajo ningún motivo puedes dejarle la comida libre a acceso. Pues esto conlleva que todo el tiempo estén comiendo. Lo hagan en exceso. Nunca tengan tiempo para hacer la digestión adecuada y traiga problemas como obesidad, entre otros. Si al principio tienes problemas para que se coma sus porciones, debes de ponerle un tiempo específico para cada alimento. El desayuno puede ser 10 minutos. Si deja algo de croqueta, se las retiras. Para la cena le puedes dedicar 15 o 20 minutos, no más. De igual forma, si deja algo, se lo quitas. De esta forma tu perra va aprendiendo que si no se apura, se las retiras. Te aseguro que una semana estará apurándose para que no le roben su comida. Recuerda que siempre tiene que tener agua limpia durante todo el día. Nunca mezcle sus croquetas con la comida de los humanos, ni le agregue sopa o pollo, excepto por prescripción específica del veterinario. El problema es que los perros son tan listos que aprenden a que si dejan de comer sus croquetas, le vas a empezar a adicionar cada vez más cosas diferentes y al final solamente se comerá los pasitos de pollo, de carne que le pongas. Y el problema mayor viene cuando no tienes tiempo de cocinarle y ese día no come. Entonces, cuando deja de comer, ya le estás dando comida de la cena, le empiezas a cambiar las croquetas, al principio se las come muy bien porque les gusta ir probando nuevos sabores, pero después lo deja, así que esto entra en un círculo vicioso que no tiene fin. Tienes que buscar un alimento balanceado y de calidad. Es un mito que los perros se aburran de la misma comida. Si esta cumple con las prescripciones necesarias, no vas a tener problema. Ahora, si lo quieres consentir, eventualmente le puedes dar complementos como tabletas de ácidos grasos, alguna cuestión para los huesos o premios, pero que también sean balanceados. Recuerda que es necesaria mucha paciencia y constancia. En nuestro siguiente video te vamos a decir cuáles son las croquetas de mejor calidad que existen y la cantidad que debe de comer. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como El Croquetón. No olvides regalarme un me gusta y un compartir esta información. Algún perro hambriento puede necesitarla. Gracias.